Hola, hola, ¿qué tal a todos? Les habla Richie, su presentador de Vis a Vis del canal Rumba TV. Agradecido con papito Dios porque me permite estar hoy de nuevo en sus hogares y en sus corazones. Lo prometido conmigo es deuda y aquí cumple, Richie cumple. Les traje el invitado que les tenía prometido, un invitadísimo que va a pasar una tarde, un programa muy pero muy agradable. ¿Sí o no, Nicole? Bienvenida. Sí, Richie, buenas tardes para todos nuestros televidentes y para las personas que nos están acompañando el día de hoy porque son personas de gran agrado para nosotros porque venimos a Parrandea de Ricardo. Y le tenemos los súper invitados que son, aquí tenemos a nuestro acordeonero Pablo Araujo y a nuestro cantante Bolívar Álvarez, el conquistador, señores, porque así lo bautizamos aquí en Vis a Vis. Claro que sí, nosotros le colocamos el sello a esta agrupación. Primeramente, la identidad la tienen propia, cantautores, compositores, acordeoneros, rey del acordeón, tiene un contenido completo y lógicamente lo mejor está con Richie. Y yo tenía que venir a que mis televidentes, a consentilos, a mis televidentes con buena música, con parranda, porque hoy este programa es de desorden. Y para ustedes, señores. Bueno, bienvenido, Bolívar. Vis a Vis es tu casa. Gracias, Richie, hombre, por esta invitación. Y bueno, agradecerles por el remoquete. Creo que está muy bien, hombre. Desde hoy, para ustedes, todo mi público, el público de Bolívar Álvarez y Pablo Araujo, el conquistador. Pero bueno, Bolívar, cuéntanos, si te sale el conquistador, si eres conquistador en las parrandas o como así. Cuéntanos, porque nosotros vimos con Nico, dijimos, vamos a colocarle conquistador, pero yo sé que de pronto sí puede salir o no. Cuéntanos sobre eso. Bueno, yo creo que el remoquete me queda muy bien, porque eso es lo que queremos, conquistar corazones, conquistar público. Bueno, por medio de estas cámaras de Rumba TV y del programa que dirige acá mi amigo Richie, bueno, queremos llegar a todos sus corazones, conquistarlos de verdad. Claro que sí, de hecho, sé que los va a conquistar. Así es que alisten sus celulares, pendientes de esta entrevista, porque hay mucho que mostrar, ¿no, Nicole? Claro que sí, Richie, porque la tarde de hoy, mejor dicho, estamos de parranda. De parranda. Cuéntanos, por favor, Bolívar, qué trayectoria has tenido en tu vida, en lo que llevas de cantante. Bueno, Nicole, sí, venimos de una trayectoria, pues soy de la Guajira, de Fonseca, Guajira. Fonseca es un municipio, pues muy rico, vallenato, pues de allá es el cantor de Fonseca, de mucha tradición artística. Se dice que este folclor vallenato, que ya no es únicamente el folclor de la costa caribe, sino es el folclor colombiano. Pues se dice, y hay investigaciones, de que nace en Fonseca la Guajira. Mi dinastía es la dinastía de los Fernández, sí, el primer cantante, Alberto Fernández, es el primer cantante que hubo de vallenato en Colombia. Y, bueno, esa es mi trayectoria, desde muy pequeño vengo cantando vallenato, sí. Y ahora, al lado del rey de cunas de acordeones, mi compadre Pablo Araujo, y les traemos, pues, un trabajo que se llama Me sobran razones, pues, para ponérselo a consideración, de que ustedes los disfruten. Esa es la trayectoria, más o menos unos 20 años haciendo música vallenato. Bueno, Nicole, ¿sí te tiene conquistada el conquistador? Claro que sí, Richie, no solamente conquistada, sino enamorada, y no solamente a mí, yo sé que también a todas las televidentes que están viéndonos ahorita, en este momento, las va a conquistar, porque es de talla nacional, también e internacional, yo espero, y aparte, muy original. Y viene, aparte de eso, acompañado con su acordeonero de cuna de acordeón, cuéntanos, Pablo, por favor, bótanos esa puña y ponnos aquí a bailar a todos nuestros televidentes. ¡Oiga! 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 Bueno, yo quiero que nos hable este caballero, porque sé que tiene mucho que hablar. Y a los televidentes, ¿quieren saber más de él? Bueno, la verdad, muchas gracias a ustedes, muchas gracias, Nicole, por esta invitación. Yo vengo de un pueblo querido, de cunas y acordeones, Villanueva-La Guajira. Mi pueblo, que quiero tanto, me coroné allá rey de cunas y acordeones. Tengo una trayectoria más o menos grandecita, hice, organizé conjunto aquí, he conocido ya a los querendones, como a Martín y mi persona, he grabado 10 CD. La verdad que, bueno, ahorita estoy con mis compadres, haciendo pareja con mis compadres, grabamos el año pasado, que estábamos produciendo el disco de Sonas Razones. Y aquí está Pablo Araujo para ustedes y para el público. De hecho, Nicole, quiero invitar a todos los televidentes a que sean conectados con nosotros en este programa, porque ya vamos a dar las redes sociales y número de contacto por si quieren contratarlos. Yo quiero saber, Bolívar, ¿cómo es el show de ustedes? ¿Qué le venden al público? ¿Qué le muestran al público? Bueno, Richi, el género vallenato se compone comercialmente, o pues en estos momentos se conocen cuatro ritmos, que es el Son, la Puya, la que acaba de interpretar mi compadre, el Merengue y el Paseo. Nosotros cuando salimos a tarimas, estamos en tarimas, pues nuestro show se compone de los cuatro ritmos. El Merengue, pues para alegrar, el Merengue es bastante alegre, entonces tocamos Merengue, también tocamos un son, ¿sí? Hay mucho son pegado, pues ahí hay varios de varios artistas. Tratamos de cantar también de otros artistas, la música nuestra de otros artistas. Pues también tenemos pullas en nuestro repertorio y el Paseo que no puede faltar, porque es el ritmo más conocido. De hecho, Nicole, yo quiero contarte que yo miré el show de ellos en vivo, quedé encantado. Dije, yo tengo que tener a Bolívar en mi programa y hoy le doy gracias a Dios porque lo tengo acá conmigo y sé que los televidentes van a decir, Richi la sacó del estadio. Están súper emocionados y no solamente por eso, sino porque realmente el programa del día de hoy trae, mejor dicho, las sorpresas que van a esperar de aquí. Bueno, yo quiero que hagamos algo, Nicole, vamos de desorden. Yo sé que los televidentes están acostumbrados aquí con Richi, es mero desorden. Lo que da vida. Yo quiero que vayamos y nos echemos un baile los dos y una loquera aquí en Rumba TV, en Vis a Vis. ¿Por qué? Porque como no voy a aprovecharte a ti que estás muy bella, te felicito, Nicole, estás muy mamacita. Y con estos profesores de la música, con estos, dijo el dicho, cantautores y profesionales de la música, no puedo dejarlos pasar sin echarme una bailadita contigo. Así es que, ¡vamos a bailar! ¡Vamos, Richi! Era sábado en la tarde, el día que llegué a mi tierra, y me contaron la historia que le ocurrió a la gordita. Era sábado en la tarde, el día que llegué a mi tierra, y me contaron la historia que le ocurrió a la gordita. Y yo que me trastrochaba y hasta pensaba quererla, hoy están jugando con ella, y esas cosas me mortifican. Ay, tanto que vaciló la gordita y nada quiso conmigo, ahora le traigo esta canciosita, con esta la castigo. Tanto que vaciló la gordita y nada quiso conmigo, ahora le traigo esta canciosita, con esta la castigo. ¡Vamos! 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 Bueno, pero le cuento que qué berraquera y qué bacano, porque esto no se vive aquí en Visavis. No se había visto en Visavis, porque bailamos muy sabroso. Richi, de verdad, tiene buen paso, buen swing. Y usted también está como quiere, mamacita, la felicito. Y a ustedes también los felicito, Bolívar, también, Rey, porque qué bacanería y qué gusto tenerlos acá. No podía parrandearme esta china sin con ustedes acá, porque esto no se ve. Pero yo también quiero contarte, Nicole, que hoy estamos con la cascarita. Y yo quiero que nos cuente Bolívar, porque ya está sonando en los medios de comunicación y en varios medios de comunicación importantes. Por eso ustedes tienen que estar acá con Rumba TV, porque lo mejor está acá en Rumba TV en Visavis. Cuéntanos de la cascarita. Bueno, la cascarita es un tema alegre. Viene en nuestro más reciente trabajo discográfico del compositor Eduardo Fonseca Cachurra, un compositor muy distinguido de la música vallenata, fonsequero como yo. Desde acá, desde las cámaras de Visavis, le mandamos un gran saludo y a todos nuestros paisanos en La Guajira y Bogotá, donde tenemos el domicilio de nuestra agrupación. Bueno, bueno, ha sido el éxito de nuestra producción, me sobran razones, el que más se ha perfilado. Como tú dijiste, Richi, está sonando en varios medios de comunicación. En varios medios de comunicación y esperamos que con este programa pues tengamos la calidad de artistas internacionales. Bolívar, yo quiero recontarte y quiero también retomarle, disculpa que te interrumpa a todos los televidentes que están ahí conectados. Claro, si tú eres artista o si tienes marca propia y si tú quieres ser visto en más de 22 países, todo Colombia, es conmigo, papá. 312-573-5288 porque aquí Visavis el canal Rumba TV cumple. ¿No, Nicole? Claro que sí, por favor, no se queden sin la oportunidad y escriban, llamen, mejor dicho, los esperamos aquí con los brazos abiertos a todo aquel que quiera estar con nosotros. Bueno, Bolívar, aprovechemos a los televidentes que los tenemos cogiditos ahí calienticos para que vean tu video. Claro, sí, Richi. Invito a todos los televidentes para que vean mi video La Cascarita en Rumba TV. Bueno, y recordemos La Cascarita, nuestro reciente éxito del gran Eduardo Fonseca Cachurra. Y dice... Mi sobrino Alejandro Sardón Un economista con futuro Ella está coqueteando conmigo Me enamora, me entusiasma Y me está llenando de motivos Pa' quererlo y pa' adorarla Cuando bailamos me aprieta bien fuerte Me da un besito escondido de la gente Si me lo pego, ella me sirve trago Se hace la loca y me agarra la mano Y es que me pone la cascarita Pa' que revales, pa' ver si caigo Y es que me pone la cascarita Pa' que revales, pa' ver si caigo Con la cascarita me entienda y me prueba Pa' que me entusiasma y me quede con ella Con la cascarita yo pico en la suero Pierdo la cabeza y con ella me quedo Y es que me pone la cascarita La cascarita pa' ver si quiero Y es que me pone la cascarita La cascarita pa' ver si quiero Vuelve Sebastián Araujo Y Ricardo Andrés Álvarez Mis periodistas Y viene el pase conquistador De Pablo Araujo Y mi compadre Carlos Leiva Y con sabor Para Rafael el Chino Álvarez En el agro San Pedro Pero como Ella está obsesionada y me dice Yo soy tuya, tú eres mío Ya no hay tiempo para arrepentirse Y me va a meter en el lío Y muy traviesa me pone trampita Es muy difícil pa' quien lo resista Yo también tengo mi corazóncito Que me emociona por algo bonito Y es que me pone la cascarita Pa' que revales y le dé el gustico Y es que me pone la cascarita Pa' que revales y le dé el gustico Con la cascarita me entienda y me prueba Pa' que me entusiasma y me quede con ella Con la cascarita yo pico en el suelo Y pierdo la cabeza y con ella me quedo Y es que me pone la cascarita La cascarita joven si quiero Y es que me pone la cascarita La cascarita joven si quiero Y la cascarita es los detalles El baile ha recostado Los baby doles El coqueteo compadre ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Upa! La hidra tan buena ¡Sabroso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Mi público! Gracias por ver el video.